El sinfín era oscuro y tenebroso. Sombras y criaturas oscuras gobernaban en la oscuridad. Grandes cambios se avecinan. ¿Nunca te preguntaste por qué están ahí las estrellas? Las estrellas nos iluminan y no se preguntan por qué. Pero en el pueblo nadie cree en tus historias, abuelo. Nadie cree en la máquina que hace estrellas. La máquina no existe. ¡La máquina existe! ¡Papá fue a buscarla! Nosotros, los Molinette, estamos conectados con las estrellas. Abuelo, yo miro a las estrellas todo el tiempo y no veo que me digan nada. ¿Qué? Todo volverá a su curso natural. El universo a oscuras. ¿Qué es esa cosa? Eva. No creo que sea un plan sensato con nosotros tan cerca. Todo tendrá respuestas, pero solo tú podrás encontrarlas.